¡Vamos a despertar a este idiota! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Por qué me despiertas? ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Somos unos lindos globitos! ¡Pero jugamos y apostamos! A ver, ¿cuál es? ¡Es esta tramposo! ¿Seguro? ¡No puede ser una bomba! ¡No! ¡No! ¡Nos ayuden! ¡Ya que nos ayuden! ¡Nos ayuden! ¡No! ¡Estoy pronto! ¡Gané, idiotas! ¡Piñita, piñita! ¡Vamos! ¡Ahora no hiciste! ¡No! ¡Esta piñita está deliciosa! ¡Ay, ayuda! ¡Muy bien! ¡He regresado! ¡Y la cara de este idiota! ¡Aquí está! ¡Es un idiota! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¡No puedo solo! ¡Oh! ¡Ahora somos muy fuertes! ¡Te voy a explotar, maldito imbécil! ¡Oye, no! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No me pases! ¡Estoy muy enfermo! ¡Vamos a volar esto! ¡Vamos a volar esto! A ver, pan con chocolate... ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Somos gemelas y vamos a comer! ¡Toma! ¡Burra! ¡Oye, no, no! ¡Uh! ¡Oye, no! ¡No puedes con nosotros! ¡Soy un dinosaurio muy fuerte! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¿Y das fuego? ¡Por supuesto, muñeca! ¡Oye, no! ¡Vamos a morir! ¡Me voy a dormir! ¡No me voy a dormir! ¡Oye, despierta! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Te voy a picar! ¡Te voy a picar! ¡Te voy a picar! ¡Toma! 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 ¡Ooo! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!